Soy Aronis Rodríguez, creador de Life Achievement Coaching, y quiero compartir estas palabras contigo. La vida es un edificio que se construye con un ladrillo a la vez, pero cada ladrillo implica sacrificio, dedicación y empeño. Muchas veces queremos tener cosas sin hacer ningún tipo de esfuerzo, y luego nos frustramos por ver el progreso, la prosperidad de otros, y queremos vivir una vida semejante a ellos, pero desconocemos los sacrificios que esas personas han hecho para tener lo que tienen. Cada uno debe saber que debe tener empeño, dedicación, voluntad y deseo para poder llegar a la cima. El éxito no es simplemente un camino, es un curso que debemos ir construyendo día a día sin desenfocarnos del propósito final. Si quieres tener algo, debes enfocarte y dedicarte, y podrás lograr tantas cosas en tu vida, pero debes ser una persona decidida, Y no rendirte ante las dificultades, y cuando venga el desánimo, es ahí donde debes ser fuerte. Porque el desánimo, las dificultades, son las cosas que te ponen a prueba para ver tu voluntad del cambio. Dios te bendiga. 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 ¡Gracias!